Se quiebran las hojas al pasar el tiempo Creo que en mi corazón ya tolera las heridas y no explotas su creer Recupero el aire del ambiente y esta vez Inspiro con violencia Vuelvo a creer Vuelvo a creer Se reanudan las perlas En mis labios Rueda el espacio Y su imagen vaga En una vez En una vez Los terminos que llevaban a su loca estación Sigue invitando a ser Creo Creo que puedo seguir Tomaré la máquina Que me hace Volar Y parar En mis labios Truena el espacio En mis labios Truena el espacio Nada de Creo Creo Hasta tu dimensas Hasta tu dimensas Hasta tu dimensas Hasta tu dimensas Pien Pien Tengo El dulce fiel, el exhausto del dulce fiel La mamá, la mamá Y comparte de nuevo el camino aquel Que siempre, siempre exista El más grande, el que no dé Dejaré de andar hasta el final 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 Dejaré de andar hasta el final